El costo de vida, la inflación, el aumento de precios. Mira la pregunta que hizo Datum. ¿Cómo están o qué gastos están recortando los peruanos para poder cubrir este costo extra? Esto que está saliendo un poco más caro, la alimentación, el costo de vida en general. Mira esta información que tengo acá. 68% de peruanos ha recortado gastos en alimento y ropa. Lo dice Datum Internacional en su última encuesta. Y claro, uno lee esto y dice, bueno, está bien. Están gastando menos en situaciones, de repente hablamos de ropa. No voy a meterme con los alimentos porque eso es fundamental. Pero afecta la cadena o la economía de los comercios vinculados a estos segmentos. Me refiero al de ropa y claro, al de alimentos también, por supuesto. Exacto. Cuando hablamos de alimento, hablamos de reducción de ingesta de alimentos. Y allí puede haber un tema más. Ahí puede haber un tema de salud. Pero así están los peruanos recortando gastos. Hay otra información sobre cómo estamos haciendo los peruanos para poder capear, si quieres, el contexto económico difícil. 70% de los peruanos utilizan ahorros. Utilizaron ahorros para cubrir sus gastos. Y acá tengo una explicación lógica. Aunque tú aumentes el suelo mínimo vital y aunque intentes facilitarle a algunas personas mayores ingresos a través de los beneficios sociales o como fuera, solamente eso beneficia un 25% de la población económicamente activa. La informalidad también conduce a que finalmente muchas personas tengan que hacer uso de sus recursos o de sus ahorros, Santiago. Tal cual. No tienen beneficios sociales. Y cuando hablamos de ahorros, pensamos también en deudas. Mira cómo más de la mitad de peruanos ha dejado de pagar sus deudas para poder pagar los costos extras. El costo de vida que se encarece día a día. 55% de peruanos no pagó deudas para cubrir los gastos. Esta es una pregunta que también resuena probablemente en las mesas de muchas familias peruanas, en las salas de muchas familias peruanas. ¿Qué priorizo? ¿Los gastos urgentes o la deuda que tengo que pagar? A veces los bancos no perdonan, Fátima. Pero hay muchas personas que dicen, prefiero seguir debiendo y poder cerrar bien mi mes. Pero esto sin duda se traduce en empobrecer más a las familias que no pagan sus deudas. Porque luego el interés sube y luego estás en Infocorp. Y adicionalmente obstaculiza más adelante la posibilidad, por ejemplo, de adquirir un crédito a una tasa mucho más cómoda. De repente a que el banco confíe en ti por una hipoteca en los próximos años. En fin, termina, repito, empobreciendo la economía de muchas familias afectadas por eso. Sí, muy reveladora esta encuesta de Datum que nos daba una impresión de cómo estamos haciendo los peruanos para costear el aumento de la vida, del precio de las cosas que consumimos diariamente. Ahí está, Fátima. Santiago, y en algunas nuevas más ampliación de algunos de estos casos. Sí, tenemos todo lo del caso Toledo con la detención del empresario Fernando Cámbio. Bueno.